Vamos a empezar, os voy a deleitar con mi presentación. Lo que he hecho ha sido nuevo porque lo que vais a ver esta noche no está en los módulos de DXN. Yo le pedí permiso a Antonio para hacer una presentación por libre y bueno, espero que os guste. Entonces, pues de lo que trata la presentación, como dice el título, es Estrategia de Marketing. Especialmente para miembros de DXN porque yo soy experto en marketing, vamos, la experiencia que me han dado los años, no es que sea un gran experto, pero la experiencia que me han dado los años. Pero yo soy experto en marketing multinivel, es decir, hay otros tipos de marketing de los cuales yo no entiendo. Pero exactamente si me hablas de multinivel, pues yo sí que me gusta analizar la empresa donde trabajo, pero también me gusta analizar la competencia. Yo conozco muchos planes de marketing de otras empresas en las que no trabajo, ni he trabajado, ni trabajaré, pero conocerlos los conozco porque siempre es bueno establecer comparaciones y siempre aprendes alguna cosita de otras cosas. Por eso digo que si esta noche aprendéis alguna estrategia, la estrategia que vais a aprender es única y exclusivamente sobre DXN. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una estrategia. Una estrategia es una serie de acciones muy meditadas e encaminadas siempre hacia un fin determinado. Esa es una estrategia. Cuando tú te planteas hacer algo, cuando tú te planteas una estrategia para llegar al final de lo que quieres, pues eso te tiene, evidentemente, lo planeas, pero hay que poner en acción para conseguirlo. Bien. Vamos a… Yo voy a plantearos desde el punto de vista de una persona que empieza. Y en el desarrollo de esa persona que empieza, pues vais a ir viendo determinadas estrategias que yo considero que es conveniente hacer mejor que otras. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el caso de una persona que decide que quiere empezar en DXN, pero ahora dice, bueno, he decidido empezar, pero ¿qué opción elijo? Porque, como sabéis, en DXN hay varias opciones para empezar. La primera opción para DXN es hacer una compra de 100 puntos de volumen como mínimo, siempre hablamos de mínimo, y en esta ocasión tú eliges los productos que quieres comprar. La segunda opción que nos ofrece DXN es comprar uno de los seis kits a elegir que nos ofrece el plan DSP, que es un plan de acción rápida, es un plan que se acopla al sistema tradicional de marketing de DXN, un plan opcional, y los seis kits que nos da a elegir oscilan desde 112 euros hasta 668 euros. Y dependiendo del kit que elijas, puedes tener más ventaja o menos ventaja, pero siempre tienes ventaja, porque lo que te va a dar el plan DSP van a ser unos descuentos adicionales en tus siguientes pedidos a razón del 10% por pedido. Pero también te va a dar la ventaja de ganar comisiones rápidas, de ganar bonos rápidos, sobre todo al principio, en tus primeros tres meses. Esto lo vas a conseguir patrocinando otras personas que se inicien en DXN a través del sistema DSM. Pero aquí la única diferencia con el anterior es que tú no eliges los productos, los kits ya están cerrados, ya están definidos, ya tienen los productos concretos que te van a enviar con el kit que tú elijas. Pero hay una tercera opción, que es el IOC, que son las siglas en inglés de la guinda del pastel, y lo que tienes que hacer es la compra de productos por valor de 200 euros o más. Esto también tiene una serie de ventajas, porque lleva acompañado un plan de compensación general de DXN. Y también es un sistema de ganar dinero adicional al plan general. Aquí también tienes la ventaja de que tú puedes elegir los productos que compras por ese importe de 200 euros o más. Así que estas son las tres formas. Esta es la primera estrategia que tienes que decidir. ¿Qué plan elijo para iniciarme? A medida, o sea, dependiendo del plan que elijas para iniciarte, pues tendrás ingresos más rápidos, menos rápidos, adicionales, no adicionales. Pero lo cierto es que siempre tendrás ingresos. Eso no lo dudes nunca. Porque sabéis todos que en el plan de marketing, a partir de 100 puntos mínimos, ya comisionamos por nuestra propia compra. O sea, que aunque elijas el primer plan de 100 puntos, ahí ya tienes tu primer mes, ya tienes el point. Bien. Segunda estrategia o segunda recomendación que utilizo para llevar a cabo esta estrategia. Tienes que consumir los productos, tienes que hacer por tu salud o por prevención, si te encuentras bien. Pero consumir los productos, aparte de que cuando hables de ellos, vas a ser el mejor embajador de los productos de DQN porque los estás tomando, los estás consumiendo, estás notando la diferencia, estás notando esos cambios que se producen en ti. Bien sea interiormente, por salud, porque estás tomando suplementos nutricionales, porque estás tomando nuestro café a diario, has cambiado nuestro café por el que tomabas habitualmente. Otra estrategia o otro consejo que os doy, si vais a comenzar a tomar nuestro café, por favor, dejad de tomar el que tomabais habitualmente. Es decir, no se puede tomar un café ácido y un café alcalino a la vez. O tomáis uno o tomáis otro, pero evidentemente no podéis mezclar porque entonces vais a tardar más tiempo en ver esa diferencia. Sobre todo, esta sugerencia, sobre todo, es para las personas que empiezan o quieran empezar. También podéis notar la diferencia exterior porque, como veis, tenemos una amplia gama de cosmética coreana de altísima calidad y cuidado personal. También tenemos productos de cuidado personal en nuestro catálogo de kisina, como es la pasta de alimentos, el jabón, champú, gel de baño, etcétera. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, una vez que iniciéis con 100 puntos, con DSP o con IOC, es comenzar a consumir los productos que habéis adquirido para poder transmitir después lo que os ocurre con esos productos. Es decir, tenéis que empezar a construir un pequeño testimonio para discutir con los demás. Porque es lo primero que tienes que compartir. Lo primero que te va a preguntar la gente si le ofreces algún producto es, oye, ¿tú lo tomas? Y si me dices que no, pues la confianza es mínima. Ahora, si a medida que te van preguntando, tú lo tomas, vas contestando que sí y, además, a eso le añades tu pequeño testimonio o tu gran testimonio, dependiendo de los efectos que hayas notado, pues esa confianza es inmensa. Esa confianza transmite, eso transmite mucho a la persona que te está escuchando. Bien. Después lo que tienes que hacer es compartir estos productos. Porque se trata de, hemos dicho que se trata de un negocio. Entonces, hay que hablar con la gente y hay que hacer clientes. Para conseguir esto, pues hay que organizar, mi consejo es que hay que organizar reuniones. Una estrategia que te puedes preparar es decir, oye, pues vamos a hacer una reunión casera, vamos a ver, vamos a hacer un coffee shop, como se dice ahora, o un tupper coffee, como dice mi amigo Bernabé. Y invitamos a gente a casa a tomar café, pero van a tomar un café diferente. O también podemos organizar esta reunión en casa de algún amigo. En fin, se trata de organizar una reunión casera. Y a través de esta reunión, dar a degustar nuestros productos y a la vez ofertarlos. De esta forma vamos a conseguir el interés por estas personas de consumir alguno de nuestros productos y quizás también por compartirlo. Después, otro consejo es que os hagáis visibles. Es decir, si estás tomando nuestros productos en casa y en tu trabajo, sales fuera en los desayunos, en la cafetería, pues te tienes que hacer visibles. Esto yo lo he hecho miles de veces. Es decir, por mi profesión, pues de vez en cuando visitaba algún bar con algún cliente y tomábamos café, pero claro, llegábamos al bar y yo dejaba que el cliente pidiera. ¿Qué van a tomar? Pues ponme un cortado descafeinado de máquina, no sé qué, no sé cuál. Vale. ¿Y usted qué va a tomar? A mí, por favor, me pone usted una tacita con agua caliente, o lo que es lo mismo, una infusión sin infusión. Claro, estaba inmediatamente la atención de mi cliente, de mi acompañante y del camarero a la vez. Entonces, a ese agua caliente que a mí me ponían en la barra, pues yo sacaba mi sobrecito de café, lo ponía, con toda naturalidad, sin dar más explicaciones. No tenéis que dar explicaciones, al contrario, tenéis que provocar que os pregunten. Y una vez que os pregunten, pues entonces sí dais las explicaciones. Pero si nadie te pregunta, nadie muestra interés por lo que estás haciendo, pues nada, tú sigues con lo tuyo, tomas tu café y listo. Pero no suele ocurrir. Normalmente la gente te pregunta, oye, ¿y eso que estás tú tomando qué es? Entonces, pues bueno, pues ya ahí los tienes. Ahí los tienes para decirle lo que ocurre con los productos que tú estás tomando y con la posibilidad que hay de poder distribuirlo también. Es decir, tienes que hacerte visible. Otra forma de hacerte visible, pues como estábamos hablando antes. Si te gusta el ciclismo, hazte una equipación ciclista con la marca de los productos que distribuyes. Si tienes pegatinas, pónselas al coche. No sé, ahí 40.000 formas. Yo, por ejemplo, en mi coche llevo puesta, en la parte trasera de mi coche, llevo puesta mi página web. Esas páginas web que estáis viendo sobre mi cabeza en estos momentos, esas páginas web yo las llevo puestas en mi coche. ¿Por qué? Pues si alguien va conduciendo detrás de mí y tiene interés, pues ahí lleva las páginas web. El que va conduciendo no puede, pero a lo mejor el acompañante siente curiosidad y en el teléfono móvil empieza a curiosear. ¿Qué web? Bueno, pues eso es otra forma de hacerme visible. Y, en definitiva, y continuando con esto, tienes que promocionar tu negocio, porque si acabas de iniciar un negocio, si tienes unos productos que estás tomando y los quieres compartir, pero nadie los usa, no vas a llegar muy lejos. O sea, es como si abrires un local a pie de calle, pero lo tenéis todo muy bonito, lo tenéis todo muy bien decorado, tenéis la estantería con productos, tenéis ofertas, tenéis de todo. Pero si no abrís las versiones, si no hacéis una campaña de publicidad, si no ponéis en la calle un letrero que diga café saludable, etcétera, etcétera, nadie va a entrar a ese local a pediros el producto. Es decir, hay que promocionar el negocio que tienes. ¿Con quién? Pues no lo sé, lo vas a promocionar. Ahora lo vamos a ver también, os voy a dar algunas ideas. O sea, pero así a corto plazo, pues con tu círculo, con tus contactos, con tu familia, habitual, es lo que realmente se dice, pero bueno, hay gente que me dice, es que yo no conozco a nadie. ¿Perdona que no conoces a nadie? ¿Tienes teléfono móvil? Sí. ¿Y cuánto te llevo en el teléfono móvil? Pues llevo ciento y pico, pero es que con muchos de ellos hace mucho tiempo que no hablo. Vale, no hay ningún problema. ¿Estás soltero o casado? Mira, estoy casado. Vale, cuando te casaste, celebraste tu boda, sí. ¿Y a cuánta gente invitaste a tu boda? A mi boda fueron 200 personas. Seguro que eran familia, amigos y conocidos. Bueno, pues mira, ya tienes 200 personas que conoces. No, es que yo estoy soltero. Vale, pues tienes novias, sí. Pues imagínate que pasado mañana o que dentro de un mes te casas, confecciona tu lista de bodas y confecciona tu lista de invitados y fíjate qué mercado tienes ahí para promocionar tus productos. Digamos, y si no es una imaginación, sino que realmente te casas, yo lo que haría en mi banquete sería ponerle a todos un sobrecito de café encima de la mesa. Seguro que lo haría. Lo que pasa es que yo hacía mucho tiempo que me casas. Continuamos. La conclusión es que sin clientes no tienes negocio. Hay que buscar clientes de la forma que sea. Yo he puesto aquí tres posibles soluciones, pero hay muchísimas más. Utiliza tu imaginación, utiliza la forma que quieres de hacerte visible y la forma que quieres de promocionar tu negocio. Pero tienes que hacer clientes, porque si no hay clientes, no tienes negocio. Y si no hay negocio, pues no hay ganancia. Evidentemente, si vas a entrar aquí para ganar dinero, pero solamente lo vas a ganar con lo que tú consumes, pues bueno, no vas a conseguir la independencia económica, te lo garantizo. Pero si te lo propones, al final, con clientes, ya verás cómo arrancamos de ahí y al final hacemos negocio. Otra estrategia muy importante es que te tienes que formar. Tienes que saber todo lo posible acerca de los productos, aunque no te tienes que convertir en un gran experto. No somos médicos, no somos personas que trabajan en la sanidad, pero sí somos personas que tomamos unos productos y que deseamos compartirlos con la gente. Es decir, igual que tú lees un libro y lo recomiendas, lo recomiendas después de haberlo leído, no antes. Entonces, sobre los productos, ya partimos de la base que los estás consumiendo, partimos de la base de que los estás compartiendo, pero vamos a dar un paso más allá y vamos a saber algo más sobre los productos. Como mínimo, lo que pone en el catálogo, como mínimo, léete la etiqueta de los productos, no sé, tienes que formarte un poco más acerca de los productos y sobre todo del marketing, porque si tienes un negocio, también tienes que saber y aprender qué es lo que genera el dinero que está ganando. Tienes que saber cómo funciona todo, ¿vale? Para eso tenemos herramientas gratuitas y son unas herramientas que nos las facilita la empresa. Primero, léete el manual del distribuidor. Esto lo habrás recibido en el momento en que te has inscrito con cualquiera de los sistemas. En ese manual del distribuidor está la normativa y el reglamento de todo lo que tenemos que cumplir todos los distribuidores de DXN. Porque si cada uno hiciésemos lo que se nos antojara, pues esto sería un circo, ¿no? Entonces, con mi respeto a los circos. Pero ahí hay una normativa y hay un reglamento para cumplir. Y esto lo hace DXN especialmente para nosotros y especialmente para proteger nuestro negocio. O sea, esto no lo tenéis que ver como limitaciones de nuestro negocio. Todo lo contrario. La normativa y el reglamento están hechas para proteger nuestro negocio y el negocio de nuestros equipos, ¿vale? Y ahí también, en ese manual, dispone de la explicación del plan de marketing o el plan de compensación o el plan de pagos, como lo quieras llamar. Ahí también tienes muy bien explicado de dónde sale el dinero y cómo lo puedes conseguir, los pasos que tienes que dar para conseguirlo. Es decir, esto es una herramienta gratuita que prácticamente no lo hacemos caso al principio, pero yo considero que es una herramienta muy importante. Sobre todo, esta herramienta debe de leer, debe de anotar cualquier cosa que no entienda. Y recuerda siempre una cosa, tienes un patrocinador y ese patrocinador es la persona que te tiene que ayudar a explicarte todo esto, a cualquier duda que tengas, aclarártela y a que vayas dando pasos hacia adelante. Hay otra herramienta muy importante, que es el e-word. E-word es la plataforma que tenemos, el back-offee que tenemos todos los distribuidores en el mundo y donde DXN nos permite llevar el control de nuestro negocio. Ahí tenemos un back-offee, ahí podemos ver tiempo real, lo que hace nuestra red, lo que hace nuestro equipo, los puntos que hacen, quién califica, quién no califica, etcétera, etcétera. Incluso a final de mes, ves perfectamente ahí en el e-point el dinero que ha ganado. También tienes una página web personal y en esa página web personal incluye una tienda virtual. Es decir, puedes vender productos a través de tu página personal. Pero volviendo a la página, perdón, a la lámina anterior, recuerda que dije que tienes que promocionar tu negocio. Es decir, si la empresa te da una página web personal y ni siquiera la promociona, nadie la va a ver. Entonces, de los dos dominios que tengo ahora mismo encima de mi cabeza, el primero, 100directos.com, ahí está redireccionada mi página web personal de DXN. Porque es más fácil recordar un dominio que el subdominio que nos da DXN. Entonces, yo me he ocupado de comprar un dominio, le he puesto el costado y en ese dominio tengo la página web personal con tienda y con todo lo que me da DXN de forma gratuita. En esa tienda te pueden entrar clientes a comprar si la promocionas. Y es muy fácil porque si un cliente te compra en esa tienda virtual, tú ni siquiera ves los productos, ni siquiera ves nada. Ese pedido llega directamente a la oficina de Madrid. Madrid se ocupa de cobrar, Madrid se ocupa de enviar el paquete y Madrid se ocupa de poner los fondos correspondientes a ese pedido en tu back-office. Pero tu trabajo ha sido promocionar la tienda para que llegue a alguna persona que quiera comprar tus productos. Es una herramienta muy potente. En el e-work también podemos hacer nuestros pedidos y pagarlos. Es decir, tú como distribuidor puedes con tu pedido de calificación dentro del e-work y puedes comprar y pagar. Es decir, y eso también llega directamente, está enlazado con la oficina central de Madrid, con los cuales son los que te sirven el pedido en 24-48 horas. También es una herramienta a nuestro alcance que si manejamos bien el internet, pues es rápida y nos ocupa poco tiempo. Pero sobre todo también a través del e-work recibimos información de DXN. Ahí nos publican las noticias, nos publican los eventos disponibles, tenemos descargas de documentos. Ahí podéis descargar los formularios de pedido, podéis descargar las tarifas de precios, podéis descargar el plan IOC, el plan DSP, etc. Simplemente tenéis que entrar a la zona de descarga y ver todo lo que hay a vuestra disposición. Estas son herramientas gratuitas que nos ofrece DXN simplemente por haber obtenido un código y por haber entrado a formar parte de la familia DXN. A partir de ahí, el siguiente paso es construir un equipo. Construir un equipo es ofrecer la oportunidad a todo el mundo que crea que puede hacerla. Y, evidentemente, hacer un equipo es hacer distribuidores que trabajan de forma independiente, pero que están repercutiendo en tu negocio. Es fácil. Si ya tienes clientes, como hemos dicho antes, que es la base primordial de nuestro negocio, si ya tienes clientes, ya tienes una buena base, tienes una base importante para poder iniciar ese equipo. ¿Por qué? Porque ya cuentas con personas que han probado los productos, que están consumiendo los productos, que saben cómo funcionan los productos y que pueden compartir su pequeño testimonio con los demás. Entonces, ofrécerles la oportunidad de convertirse en miembros de DXN por varias razones. Primero, porque van a conseguir su propio producto más económico, van a comprar más barato. Segundo, porque a ti también te interesa. Tú vas a seguir recibiendo esos puntos en tu sistema. Y tercero, porque a veces lo interesa la persona que patrocinamos, sino las personas que nos van a traer al equipo esas personas. Yo tengo gente en el equipo que hace… Bueno, yo llevo, no sé si lo comentaba antes, llevo siete años ya en la empresa. Y yo tengo gente en el equipo que en su momento vino al equipo, que trajeron personas al equipo y que después se han relajado, pero las personas han quedado ahí. Y esas personas actualmente están haciendo un buen negocio. Es decir, a veces no es importante, y repito, patrocinar a una persona, aunque lo es, pero es más importante las personas que te puede traer esa persona al equipo, que a veces te lleva a sorpresa. Pero bueno, la base importante para empezar a hacer distribuidores la tienes entre tus clientes, que repito, ya consumen los productos y ya saben que funciona todo. Después, usa las redes sociales como captación. Y esto lo recomiendo porque a mí me ha funcionado, sobre todo al principio, hace tiempo. Las redes sociales, dependiendo de lo que utilices, Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, hay muchas más, pero bueno, estas son un poco las principales. A través de estas redes sociales, de forma gratuita, puedes decirle a la gente a lo que te dedicas, lo que haces, qué productos estás consumiendo. Si ya las tienes, pues úsala, crea tu marca personal en esas redes sociales. Crear una marca personal es definirte. Es decir, no estar hablando hoy de una cosa, mañana de otra y pasar mañana de más. Yo, si alguien me sigue en mis redes sociales, verán que hablo de quiénes, pero no hablo de fútbol, no hablo de política, no hablo de religión, no hablo de determinados temas que pueden crearme polémicas o diferencias de opinión. Aunque, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y es respetable. Pero yo intento no entrar en ese tipo de conversaciones. Lo que sí intento es provocar conversaciones acerca de mi negocio o acerca de mi producto. Bueno, ¿resultados que me han dado las redes sociales? Pues muy buenos. Bueno, por ejemplo, la persona que me ha presentado, Cristóbal y el doctor Juan Ochoa, que es mi primer diamante, pues estas personas salieron de las redes sociales. Llegaron a mí a través de las redes sociales. Si no tienes redes sociales, pues ábrete cuentas, son todas gratuitas. O sea, Google, Facebook, YouTube, todas estas redes no te cobran nada por crearte una cuenta. Incluso, en Facebook puedes abrir una cuenta personal, pero también puedes abrir FanPay, puedes abrir páginas de empresas, puedes abrir otro tipo de cuentas y siguen siendo gratuitas. Que después quieras o no quieras publicar esa cuenta es cosa tuya, pero abrir una cuenta es gratis en todas las redes sociales. Así que, si no la abras, pues es porque no quieres tenerla, evidentemente. Y aprende a usarlas siempre en tu beneficio. Intenta atraer prospectos a tu negocio, atraer clientes que muestren interés por tus productos. Es decir, usarlas en tu beneficio es lo que acabo de decir. Si hablas de fútbol, si hablas de religión, de política, si hablas de cualquier otro tema, pues yo creo que eso poco beneficio te puede traer. Ahora, si hablas de un negocio que lo estás haciendo y que estás intentando crear un equipo, pues eso sí que te va a dar un beneficio si atraes prospectos. Y luego, una cosa importante que tienes que entender, con internet tienes negocio internacional sin moverte de tu casa. Es decir, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Yo tengo patrocinadas personas, sobre todo en España, muchas, pero fuera de España también tengo unas poquitas que han llegado a través de las redes sociales. Y personalmente no nos conocemos. Pero bueno, ahí están, hacen sus puntos, hacen su negocio. Pueden hacer, pueden crecer un equipo. Aquí, ahora mismo en la sala, hay compañeros que tienen grandes equipos fuera de España y que lo han conseguido a través de internet, a través de las redes sociales. Esta es una de las grandes herramientas que también tenemos a nuestra disposición y es una de las estrategias que deberías plantearte si quieres hacer de DXN un negocio grande para ti. Pero no olvidemos una cosa, que es la red social más importante. El boca a boca funciona. Una frase que yo repito mucho, pero es una frase en la que creo que no estoy equivocado. Cada vez que recomendamos algo, funciona. Y funciona estadísticamente hablando en el 74% de los casos. Cada vez que tú recomiendas un restaurante, un libro, una película de cine, un viaje, un coche, cualquier cosa que estés recomendando, damos por sentado que si lo recomiendas es porque tú ya lo has hecho y porque a ti te gusta, evidentemente. Cualquier cosa que tú le recomiendes, en el 74% de los casos, la persona que te está escuchando lo puede hacer. La única diferencia es que si lo haces, tú no vas a cobrar ninguna comisión de este tipo de recomendaciones que acabo de decir. Ahora, si lo que estás recomendando es producto de QN, negocio de QN, producto de QN, negocio de QN, día tras día, noche tras noche, te garantizo que el boca a boca funciona. Y el boca a boca llega más lejos de lo que tú te puedes imaginar. Es una red social enorme. Bien, me habéis pedido estrategias de marketing, pero realmente es que estrategias de marketing son siempre las mismas. Pero realmente la única variación es cómo tú las apliques. Yo voy a dejar aquí algunas que el tiempo ha demostrado que son efectivas. Por lo menos han sido efectivas en mi caso y en el caso de algunas personas de mi equipo con las que considero que me he duplicado. Patrocina siempre en anchura. No regales tu trabajo a nadie. Si mañana te sale un prospecto que quiere hacer el negocio y por lo que sea tienes un distribuidor que tú ves que va flojito, no le regales a ese distribuidor. Tú lo que te salga, díselo a ti. Lo que puedes hacer con ese distribuidor que va flojito es ayudarle, orientarlo, indicarle cómo tiene que hacer las cosas, para que él también encuentre sus propios prospectos, pero no le regales el trabajo a nadie. Patrocina siempre en anchura. Y otra razón para hacerlo, si quieres llegar a Embajador Corona, necesitas encontrar 20 personas que sean diamantes. Y para encontrar 20 personas que sean diamantes, pues posiblemente tengas que multiplicar esa cantidad por 10. Tienes que patrocinar 100 o 200 personas para que entre todas ellas te salgan 20 personas que quieran llegar al rango de diamantes y hacerte llegar a ti al rango de Embajador Corona, ¿vale? Pero la mayor recomendación es que tus directos son tus cimientos. Es decir, si los prospectos que te van saliendo los vas regalando, pues le estás construyendo el negocio a otra persona, pero si lo haces así y lo haces en anchura, son tus cimientos, son la fortaleza de tu negocio a corto, medio y largo plazo. A ellos vas a avanzar de rango. Si tienes directos, difícilmente vas a avanzar de rango, ¿vale? Luego trabaja con tus directos en la profundidad. Ellos van a tener también rango. Y ese rango de ellos te va a dar a ti unos ingresos estables. Es decir, vas a tener unos buenos cimientos, pero los vas a fortalecer ayudando a esos directos a que hagan profundidad y con esa profundidad vas a tener unos ingresos estables. Lo que decimos siempre, a veces lo decimos de broma, pero tiene más seriedad de lo que parece. Es decir, el rango te da el pin, pero la profundidad te da el pan, que es con lo que vas a comer, que es con el dinero que va a ingresar en tu negocio. Y luego, yo recomiendo la ley de Pareto. La ley de Pareto es la ley 80-20, que dice que normalmente el 20% produce el 80%. Luego, si esto ocurre así en tu equipo, que tienes el 20% de personas que están produciendo el 80% de tu negocio, pues dedícale el 80% a esas personas de tu tiempo. Dedícale el 80% de tu tiempo a tu equipo rápido. Pero no olvides que tienes un 80% a estas personas, dedícale el 20% de tu tiempo porque este es tu equipo lento. Estos son los cometiempos, como yo digo. Estos son los que producen un poquito, pero bueno, están comiendo tu tiempo. Están siempre haciéndote consultas, siempre llamando por teléfono. Te hacen la misma pregunta diez veces. No sé. Suelen ser un equipo lento. Yo tengo personas, desde que yo inicié, hace siete años, tengo personas en el equipo que todavía son agentes de estrellas. Entonces, pues imaginaros si van lentos cuando hay otras personas en el equipo que han avanzado mucho más rápido, que han llegado mucho más mejor. Esta es la ley de Pareto. Acordaros, 80-20. Dedícale el 80% de tu tiempo a los que producen ese 80%. Dedícale el 20% de tu tiempo a los que producen ese 20%. Bien. Esto es un ejemplo simplemente de cómo construir un equipo. Con esto no quiero decir nada. Simplemente, pues si este eres tú, estos son tus patrocinados en primera línea, que es lo que te acabo de decir. Y tienes que ayudar a tus patrocinados a hacer lo mismo. Y con esto consigues profundidad. Estos son los patrocinados de tus patrocinados. Es un ejemplo de tres, pero bueno, puedes tener tres, treinta y tres o trescientos treinta y tres. Lo que se trata es de duplicarte. Y una recomendación también. Se duplica lo malo. Es decir, la gente va a hacer lo que tú hagas. Yo nunca recomiendo nada que yo no haya hecho antes. Yo nunca le digo a nadie, vete a este evento si yo no pienso ir. No le diga a nadie, haz esto si yo ya no lo he hecho y he visto cómo funciona. Es decir, la gente va a hacer lo que tú hagas. Te van a seguir por tus acciones. Y a partir de ahí van a duplicar lo que están viendo que a ti te funciona. Define tu objetivo. Ya sabéis que aquí, a mayor rango, tenés un mayor bono. Pero lo vamos a aclarar. Porque como he dicho antes, una cosa es el PIN y otra cosa es el PAN. Puedes tener mucho rango, pero tener poco PAN. Entonces vamos a aclarar estos puntos. Pero define tu objetivo. Estás empezando, estás haciendo un equipo. Y tu primer objetivo creo que debe ser llegar al primer rango que es Agente Estrella. Para posteriormente llegar a Estrella Rubí. Y posteriormente alcanzar el rango de Diamante y así sucesivamente. Tienes que tener claro el camino que tienes que seguir y los pasos que tienes que dar. Con calificación siempre hay buen bono. Y esto es lo que se obtiene que quedar bien claro. Si has alcanzado el rango de Agente Estrella, pues desde el primer momento, desde el primer mes, ya se puede calificar con 300 puntos de volumen personal. O hacerlo con 100 puntos de volumen personal mínimo más 200 puntos de volumen de grupo. Es la única forma que hay de calificar como Agente Estrella. O sea, la única forma, no. Las dos únicas opciones que hay de calificar como Agente Estrella. Esto te va a permitir tener el 25% de comisión de tus propias compras, más los diferenciales del equipo que estés ayudando a alcanzar el rango de Agente Estrella. Recordar que los puntos se acumulan y en el camino de esa acumulación de puntos una serie, unos diferentes, unos diferentes porcentajes, unas diferentes comisiones. Pues esas comisiones, si tú estás al 25% y tienes una persona que ha superado los 1.000 puntos y está al 12%, pues tienes una diferencia del 13% para ti. DXN es importante que entendáis. DXN no se queda con nada. DXN tiene un plan de marketing y tiene unos porcentajes a repartir. La única diferencia es que si no lo reparte contigo, lo reparte con otro. Pero DXN no se queda con nada. Si no lo ganas tú, lo va a ganar tu patrocinador y así sucesivamente. Aquí hay una cosa que funciona muy bien y muy justa, que es la compresión dinámica. Cuando alguien no hace su trabajo, el beneficio sube a la persona siguiente. Cuando alcanzas el estatus de Rubí, Estrella Rubí, es porque ya tienes tres agentes estrellas. Pero asegúrate primero de calificar tú como agentes estrellas, como acabo de explicar. Y segundo, asegúrate de que tus tres agentes estrellas califican también como agentes estrellas igual que tú. Porque de esta forma vas a obtener el 31% de tus propias compras, los diferenciales de tus propias compras. Imagínate que ese ejemplo que acabo de poner, una persona con mil puntos está al 12%, pero tú ya en vez de estar al 25% estás al 31%. El diferencial es mayor, pero el trabajo que estás haciendo es el mismo. Simplemente has ido ganando porcentaje por tu esfuerzo y por tu trabajo. Y también vas a tener bonos de desarrollo. Es decir, al tener agentes estrellas debajo de ti, empieza a funcionar el bono de desarrollo, que sabéis que es el primer nivel 5%, de todos esos agentes estrellas. Segundo nivel 4%, tercer nivel 3%, cuarto nivel 2% y quinto nivel 1%. Aquí funciona también la compresión dinámica. Es decir, si tenéis agentes en séptimo nivel, pero entre el primero y el séptimo hay dos que no han calificado, pues se convierte en tu quinto agente estrella. Pero es importante también que entendáis, solamente vais a cobrar bonos de desarrollo de los agentes estrellas calificados. Los agentes estrellas que no califican no forman parte de ese bono de desarrollo, forman parte de los diferenciales. No está calificado. Aquí es donde sale dinero. Siguiente rango, estrella, diamante. Pues exactamente igual. Tienes la obligación de calificar como agente estrella, de las dos formas que habéis visto, 300 puntos personales, que es lo que yo recomiendo siempre, hacer 300 puntos de volumen personal. Y ahora más adelante os voy a poner un ejemplo, o hacerlo con tu grupo. Pero a medida que calificas, a medida que tienes el rango de estrella y diamante, pues lo que tienes que hacer es conseguir los máximos beneficios de ese rango. Y la forma de conseguirlo es que tus seis agentes estrellas que te han ayudado, que son las que se han ocupado, de hacerte llegar a ese rango. Esos seis agentes estrellas tienen que calificar también como agentes estrellas. A partir de ahí, obtienes el 37% de tus propias compras, los diferenciales que tengas con tus distribuidores que no sean agentes estrella calificados. También tienes el bono de desarrollo, porque si tienes seis agentes estrellas y algunos también tienen estrella, en fin, ya sabes que tienes cinco niveles de profundidad de agentes estrellas calificados para ese bono de desarrollo. Pero aquí entra un ingrediente más, que es el 2% de la facturación global de DXN en el mundo. Pero ese 2% estará siempre en función de la facturación que tú aportes a esa facturación global de DXN. Es decir, no es un reparto entre todos los diamantes del mundo a partes iguales. Es un reparto equitativo en función de lo que tú has aportado a esa facturación. He puesto un asterisco ahí en lo de calificar seis agentes estrellas, porque como diamante hay dos formas más de calificar como agentes estrellas muy rápidamente. Hay tres formas de calificar como diamante. Calificando seis agentes estrellas en seis líneas diferentes, calificando cuatro agentes estrellas en cuatro líneas diferentes y teniendo tú un mínimo de 2.500 puntos de diamante. Esto lo podéis ver en vuestro e-work, en vuestro back-office, cómo funciona esto. O bien tener 5.000 puntos de diamante independientemente de los agentes estrellas que tengas calificados. Si tienes 5.000 puntos de diamante, pues puedes tener dos estrellas calificadas, pero calificas como diamante. Son tres formas que nos ofrece DXN de obtener la calificación de diamante para obtener ese 37%. Simplemente os estoy haciendo un repaso de lo que es el plan de marketing, pero hay muchos más detalles que obviamente estoy dejando de explicar, pero creo que esto es lo principal. Es fácil de calificar. Hay gente que me dice, es que hacer 300 puntos, oye, pues no es fácil todos los meses, lo puedo hacer un mes, pero al mes siguiente tal, bueno, sin duda de hacer esos 300 puntos. Pueden haber varias razones. Primero, que no tengas confianza en tu equipo. O sea, que no tengas confianza en que tu equipo como mínimo haga 200 y que tampoco tengas mucha confianza de volumen personal. Pero yo voy a poner aquí un ejemplo fácil y sencillo, porque la mejor forma de calificar, lo que más garantiza tu calificación siempre, seas estrella, rubí o diamante, es que tú hagas 300 puntos de volumen personal. Y veréis qué ejemplo tenéis aquí de autoconsumo. Mirad, he puesto un ejemplo que puede ocurrir en una familia de una a cuatro personas en un mes. He puesto de una a cuatro personas, esto prácticamente lo hago yo todos los meses. Entonces, 60 cafés durante el mes, que son dos cafés diarios o más, si invitas a alguien a tu casa a tomar café o haces ese tipo de reuniones que hablábamos antes, pues necesitas tres bolsas de café, ahí tenéis los puntos. Y seis comprimidos de espirulina. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud recomienda cuatro gramos al día y todos sabemos que cuatro comprimidos de nuestra espirulina equivale a un gramo. Pues ya necesitas un bote de 500 ese mes. ¿Vale? Si tomas dos cápsulas de córdice diaria, pues necesitas un bote. Si tomas cuatro comprimidos de melena de león para tu sistema digestivo o para tu sistema nervioso, pues necesitas otro bote. Si tomas ganoderma, porque estás haciendo ganoterapia en el ganoderma y las pirulinas, pues necesitas, son tres cápsulas. Necesitas un bote de 90 de cada, de RG y de LG. Y, por supuesto, si te lavas los dientes, necesitas pasta de dientes. Si te lavas con jabón, necesitas jabón. Dice jabón, dice champú, gel de baño. Y si tomas mililitros de morinchi por día, todos conocemos personas que toman una botella diaria, pues necesitas dos botellas al mes. Pues bueno, la conclusión de que si haces esto, ya no digo solo, hagas esto con tu familia. Aquí ya tienes 320 puntos. Has calificado, has hecho puntos de volumen personal. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no consumimos nuestros propios productos, en que si nos lavamos los dientes, nos vamos al supermercado a comprar pasta de dientes. Si nos duchamos, nos vamos al supermercado a comprar gel de baño y champú de baño, teniéndolo dentro de nuestro propio negocio. Quizá incluso nos vamos a tomar otra marca de café. ¿Quién sabe lo que ocurre dentro de cada casa o de cada familia? Pero esto es un ejemplo claro de cómo, de cómo lo veo fácil, de cómo una persona o una familia puede calificar de forma segura y garantizarse así los ingresos, garantizarse así el bono de su negocio. Recuerda, estamos dentro del sector de la salud y el bienestar. XN está dentro del sector de la salud porque sabéis que nos ocupamos de productos naturales y de productos de consumo masivo y de una rotación muy rápida porque, popularmente, las bebidas, los cafés, son productos que tienen una rotación muy rápida. Pero, ¿qué es salud? ¿Qué necesitamos para tener buena salud? ¿Qué necesitamos? Pues mira, me viene a cuento, hacer meditación, tener la mente clara, tener la idea concreta. Necesitamos dormir bien, que creemos que no, pero también es muy importante dormir como mínimo de seis a ocho horas diarias. Necesitamos alimentarnos correctamente, de forma que cuanto mejor nos alimentemos, pues, bueno, más va a influir en nuestra salud. Por supuesto, también es necesario algo de ejercicio. No digo que nos convirtamos en atletas olímpicos, pero caminar, montar en bici, no sé, hay que hacer algo. Yo, en esta pandemia, pues, no he podido salir en bici, he salido a caminar, la verdad, muy poco, entre otras cosas porque, bueno, he dejado de tener mascotas porque falleció hace poco. Y, bueno, pues, me inventé la idea de coger, he cogido dos garrafas de cinco litros, las llenaba de agua y simplemente, pues, me dedicaba a hacer cardio levantando cinco kilos con cada mano. La cuestión es moverse, hay que hacer algo de ejercicio. Y, por supuesto, evitar acudir a los médicos. Si tienes buena salud, pues, o sea, si haces todo este tipo de cosas, pues, evitarás tener que visitar centros médicos o tener que visitar hospitales. Esto es una base importante para tener buena salud. Así evitamos, pues, eso, como he dicho, tener que acudir a centros médicos. Pero si, además de eso, los acompañan con nuestros productos naturales, con nuestros productos que sabéis que la mayoría de ellos lo que hacen es aumentar nuestro sistema inmunológico, fortalecernos, alcalinizar nuestra sangre, que es muy importante. Hay gente que dice, oye, es que la espirulina, oye, la espirulina lo que te está haciendo es una transfusión de sangre cada tres o cuatro días, porque la está regenerando continuamente. Y parece una tontería, pero a través de ahí disfrutamos de buena salud. Y luego la otra parte es, esto es lo que nos ofrecen los productos de DXN y lo que nos ofrece nuestro propio cuidado personal. Pero hay una parte que es el bienestar. ¿Y por qué estamos en el sector del bienestar? Pues porque estamos en un negocio, en un negocio de multinivel, estamos en un negocio de redes. Y estamos en un negocio que no fue inventado antes de ayer. Nuestra empresa ya tiene 28 años, creo, desde el año 93. Yo particularmente participé en el 25 aniversario en Malasia, pero desde entonces, este año se va a celebrar el 28 aniversario. Entonces, no es algo que no esté experimentado. Aquí ya hay una carrera, aquí ya hay una experiencia, y es algo que nos va a ofrecer, nos está ofreciendo este negocio, nos está ofreciendo un sistema de bienestar. Pero hay otros muchos negocios, el multinivel es centenario, esto nos inventó hace cuatro días. Pero ¿qué nos ofrece, qué tipo de bienestar nos ofrece el negocio de multinivel? Pues uno de ellos puede ser que el dinero no te falte. Sí, es decir, yo tenía un amigo que decía que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Sí, porque oye, yo antes, cuando llegaba primero de mes y empezaban a llegar las facturas, la luz, el agua, el teléfono, esto, lo otro, pues me ponía nervioso porque no sabía si iba a tener suficiente saldo para que el banco me hiciera los cargos en la cuenta. Pero ahora, como no tengo problemas de dinero, gracias a mi negocio multinivel, pues a mí me da igual que sea primero de mes que finales. Yo sé que cuando llegan las facturas se pagan automáticamente. Entonces, no te da la felicidad, pero te calma los nervios. Pues también consigues, a través de este tipo de negocios, consigues tener tiempo, que es muy importante, tiempo para disfrutar con tu familia. Que a lo mejor estás en un trabajo tradicional y, bueno, pues trabajas ocho, diez, doce horas y cuando te vas por la mañana te despides de los chiquillos con un beso y cuando vuelves por la noche, pues se lo tienes que volver a dar ese beso, pero ya en la cama. Entonces, no has tenido tiempo de disfrutarlo. Y cuando llega el fin de semana estás tan cansado de toda la semana que no tienes ganas de hacer nada. Pues, en un negocio de multinivel, cuando el dinero no te falta, te da esa tranquilidad de disfrutar de tiempo para el dinero. ¿Por qué? Otra frase que yo suelo decir, el dinero es importante, pero hay algo que es más importante que el dinero, que es tener tiempo para disfrutarlo. Y esto solamente se consigue a través de estos negocios de multinivel, a través de XN. Luego, a lo mejor persigues también tener una buena casa o persigues conducir un buen coche. Esto también es otra forma de bienestar, es otra forma, esto es calidad de vida. También a mí me da mucha satisfacción viajar por el mundo. Los viajes, pues, francamente enriquecen mucho a nivel personal y no todo el mundo puede hacer muchos viajes. Multinivel te da este tipo de oportunidades. Yo creo recordar que con DXN, pues he hecho ya unos pocos. Pues yo todos los años suelo calificar al viaje TSI. Y creo recordar que he estado ya en tres cruceros, he estado dos veces en Malasia, y alguna cosa más, campamentos, etcétera, etcétera. Pues esto te hace viajar por el mundo. Lo hace gracias al negocio. Y otra cosa muy importante también es que te puedes permitir enviar a tus hijos a un buen colegio, enviarlos a la universidad para que hagan la carrera que a ellos les gusta. A mí me ha ocurrido. No lo he hecho con DXN, lo he hecho con otro negocio de multinivel que trabajé muchos años, pero gracias al multinivel, mis hijas han disfrutado de buenos colegios, han estado en la universidad, han elegido los estudios que ellas han querido, y hoy día disfrutan de sus carreras y viven, económicamente hablando, de sus carreras, porque las están ejerciendo. Entonces, esto fue gracias al multinivel. Posiblemente también lo pudiera haber hecho de otra forma, pero a mí me dio la opción de hacerlo los ingresos de multinivel. Y otra cosa que todos perseguimos es esto, es llegar a Embajador Corona. Cuando consigues llegar a Embajador Corona en DXN, te garantizo que tienes asegurada la independencia financiera. Te garantizo que todas esas facturas de luz, agua y teléfono, las tienes pagadas hasta tus nietos. Garantizado. Pero hay que trabajar para llegar a obtener esta independencia financiera. Hay que trabajar y no hay que sufrir en el camino, todo lo contrario, hay que disfrutar el camino, porque desde que eres diamante hasta que llegas a Embajador Corona, pues hay otros rangos, hay otros procesos que los tienes que ir disfrutando y que vas viendo cómo tus ingresos van aumentando, cómo van evolucionando. El objetivo es llegar al camino, pero el objetivo también es disfrutar ese camino, porque en el camino habrás dejado un reguero de personas a las que has ayudado muchísimo a nivel de salud y a nivel de negocio, porque todos perseguimos lo mismo. Si todos perseguimos lo mismo, lo mejor que puedes hacer en este negocio es duplicarte. Todo lo que tú hagas consigue que la mayoría de tu equipo lo haga y eso te va a hacer avanzar hasta tus objetivos, hasta tus metas. Creo que he dejado claro lo que es por qué estamos en el sector de la salud y el bienestar. Bien, pues, simplemente, y estamos acabando, todo depende de tu estrategia. Desde el principio estamos hablando de estrategia, pero desde el principio estamos hablando de estrategia bien aplicada, porque hay muchos tipos de estrategia. O sea, un ejército, si se equivoca de estrategia, puede perder una batalla, pero si acierta, va avanzando hacia... ¿Vale? Todo depende de cómo apliques las estrategias que yo te acabo de exponer. Así que, os agradezco mucho que me hayáis escuchado, os agradezco mucho que he dado la oportunidad de hacer esta presentación, porque, entre otras cosas, también me ha ayudado a mí a reflexionar sobre todo esto. Yo quería hacer algo diferente, lo he conseguido, y en ese esfuerzo que he hecho para hacer esta presentación, yo también he aprendido de mí mismo muchas cosas. Muchas cosas que he hecho bien, pero también muchas cosas que he dejado de hacer.